Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esto es que os traigo otro capítulo de misión VGC 2016 En esta ocasión estamos con Groudon, he intentado hacer ahí un equipo, me habéis mandado ideas por Twitter He intentado tomar alguna idea, no estaba muy seguro, quizás Zapdos se podría cambiar, he visto Talonflame en lugar de Zapdos Pero bueno, y estando el Raikwaza y tal, podemos sacar beneficio porque perdería sus debilidades, al fin y al cabo es un efecto de campo, ¿no? Para así decirlo Son Pokémon, bueno, tengo Tailwind, ¿vale? Para Kangaskhan y para Groudon, pero bueno, veremos, ¿vale? Y Smargel, Scarf, obligatorio, ¡ja! ¡Smargel! ¡Das mucho asco! Bueno, pero bueno, Groudon, ¿vale? A ver ¡Dios dolor! A ver A ver, a ver, ¿con qué empezarás? ¿Kangaskhan Smargel, te imaginas? Yo puedo abrir también con eso O también puedo abrir con Cherneas, que he puesto Danzinglin, ¿vale? Para probar y Kangaskhan Ambas aberturas son buenas Aunque él puede tener Sevela y para hacerme Towns y tal, entonces me jodería mucho Voy a empezar con Cherneas, Kangaskhan, luego Groudon, ahí a la recámara siempre Y luego, bueno, tendiendo Cherneas puedo meter a Sisor ahí Sí El Smargel que le pete, tiene... a ver ¡Kangaskhan Smargel! Lo he predicho Lo he predicho, pero... va A ver Ahora es Fakeout al Cherneas, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a hacer... Geomancy, ¿por qué no, no? A ver, Fakeout Fakeout al Smargel o Fakeout al Kangaskhan No, al Smargel, coño, qué demonios A ver, ahí ahora juegan papel las velocidades y tal A ver, si Smargel es Scarf Bueno, yo le meto el Fakeout Pero si el Kangaskhan me hospede a mí Bueno, yo tengo Kangaskhan con 20 puntos de velocidad Siempre se los pongo Por hospedar otros Kangaskhan que sean full bulky Entonces, en caso de que sea full bulky, lo hospedaré En caso de que sea alegre, me va a hospedear él a mí Vale Me ha hospedeado él Puta vida Pues ya está, me he acabado de comer el Brecha Negra Brecha Negra que me como Vale, a dormir todo el mundo ¡Oh! ¡Oh! Ha fallado contra Kangaskhan y ha bajado la precisión ¡Oh! ¡Dolor para él, eh! A ver, Dazinglim Ah... Double H contra Smargel Power of Punch Que da crítico al primer golpe, eh Porque, claro A ver Transformación Vale, bueno A fregar Sí, Kangaskhan muere Pero bueno, el suyo también El... Smargel también Pero Kangaskhan ahí Ah, lo ha puesto bien Voy a meter a Scizor ¡Dolor! ¡Growdon! ¡Bleaah! A ver, tengo Hidden Power Vale Y ahí puedo meter unos Swords Dance Ah... Sí Este es Mega, vale Pero... Es que puede funcionar sin Mega también Ya habéis visto que Kangaskhan Scizor ha funcionado bien Ah, tengo Swords Dance ¡Me la juego! Mmm... No, no me la juego Voy a hacer Protect Necesito que Chernia se... ¡Oh! ¡Se despierta! ¡Se despierta! ¡No lo mata! ¡No lo mata! Y de un Return me mata Y sí ¡Ah! Bueno, puño fuego Que no me da Y bueno, Groudon ¡Growdon! ¡Asquerosidad! ¡Asquerosidad! Ojalá te Uxpedee, chaval Voy a hacer Swords Dance A ver Uno Uxpedeas al Groudon ¡Uxpedeas al Groudon! ¿Por qué? Porque le he puesto 20 puntos de velocidad Siempre lo hago Para hospedar a los que sean igual de rápidos ¡Ja, ja! A ver Precipitate Blades Y ahí... Ahí puedo hacer un puño ala Pero le voy a hacer a Kangaskhan ¿Sabes? Chernias no es un problema Y Kangaskhan sí Entonces... Si me mata Chernias al Groudon Nos quedaremos Sisor contra Kangaskhan O sea, Sisor contra Chernias No va a ser un problema A ver Sucker Punch Puño bala A ver Geomancy Geomancy Vale ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Ha sido justo este combate Muy justo ha ido Vas a morir Bastamente Ya digo Siempre le pongo 20 puntos de velocidad A los Pokémon que se usan Bulkies Porque así Outspedeo a los Bulkies Groudon se usa Bulky Así que le he puesto 20 puntos de velocidad Y Outspedeo a su Groudon No lo habéis visto Bueno Y aparte que es Bulky Ha resistido el Return a más 2 Del Kangaskhan Si hubiese sido WLH Hubiese muerto, ¿vale? Pero bueno Hubiese también muerto por retroceso el Kangaskhan A ver Ah, coño Si no he seleccionado a quien le pega Vale, perdón Me da culpa Vale, Chernias muere He ganado He ganado He ganado Vale No me acaba de convencer mucho este equipo Mira que te digo Bueno También ha sido mala suerte Que nos hagan salido Smargel y Kangaskhan ¿No? También A ver Uf Uy, uy, uy Bueno, este tío me parece que se ha equivocado de VGC Porque Vamos Está con el VGC 2015 parece Ahm Ahí hasta podría entrar Smargel Chernias Mira que te digo Le he puesto Power of Punch a Kangaskhan Porque la intención es hacer Brecha Negra con Smargel Y hacer Power of Punch ¿Vale? Por eso lo llevo Porque patada baja no te asegura kills, ¿eh? Entonces Eh... En este meta No tantos kills como antes Entonces, bueno Voy a sacar Smargel Chernias Luego Groudon y luego Kangaskhan Sí ¿Por qué? Charitar Y Jump Blue Vale Bueno, esto es Scarf Eh... No he usado nunca Smargel... Bueno, perdón Sí que lo usé, es verdad En 2014 Hice un equipo con Smargel Scarf Y me cabré Pero no sabía qué ataques ponerle Entonces le he puesto Super Fang Para quitar la mitad de la vida Transformación Perisonc Y Dark Void Porque es Scarf Es que lo he estado mirando Para meterle Focus Band Focus Ash, digo Eh... Los movimientos los tenía más claros Pero... Vale, no tiene tanta velocidad Entonces... Bueno Lo he preferido así, ¿no? Eh... Voy a hacer Geomancy Charizardi, obviamente Desde luego Helping Hand Pero bueno, a dormir ¡No! Ha fallado contra el Charizard ¡Oh! Dolor Dolor ¡Oh! Ha fallado ambos Oh, Dios mío Esto ha sido hacks ¡Qué flipas, eh! Madre mía Baja la velocidad Aumenta el ataque Bueno O sea Baja el ataque Aumenta el ataque Baja la velocidad Al revés Vale, pues... ¿Y habrá qué? Porque... Bueno, puedo hacer Dark Void Otra vez ¿Ves? Y... Y hacer Protect O Dazing Lim Directamente No es muy efectivo Pero es que le tengo que ir pegando Además le he pegado el Jump Pluff El problema es que... Bueno Ah... Me ha hospedeado Por la velocidad, tío Igual A ver Fake Out Más Dazing Lim Vale No se duerme Hace Protect Bueno Era... Era previsible Pero bueno Luego tengo Sucker Pines ¿Sabes? Entonces Como lo hospedeo También con Chernevas Es Sucker Pines Más Dazing Lim Y moriría, ¿no? Vale, Leolisk También te hospedeo Por cierto Con el Dazing Lim Eh... Pues mira No sé qué hacer Porque... O sea, a ver De un Sucker Punch No sé si mato al Heliolisk Pero al Charizard no Con el Dazing Lim Quiero decir ¿Vale? Entonces... Hago Sucker Punch a Heliolisk No, a Charizard Es que Charizard me lo tengo que quitar de en medio Voy a hacer Sucker Punch ahí Y Dazing Lim Porque... Si lo mato Le pega... Ah, mira Bueno, da igual Ese crítico no influye Vale... Vale... Ah, bueno, 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 bueno Madre mía Si estamos en racha Estamos en racha Tío, estamos en racha Y madre mía Ese doble avoid De Londa Tío, ha sido brutalísimo Tío Vale, otro combate Solo lleva un Uber El Groudon Landote Te odio No tengo intimidación aquí Smargel 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 Cherneas No tengo Fake Out Bueno, claro Con Banda Focus Una idea podría ser Ponerle Fake Out Pero... Kangaskhan puede Utspedearlo Si no es Bulky Pero bueno Que lo llevo Scarf Ahí está Pero claro El Fake Out Siempre está ahí Desde luego Entonces... No sé, tío No tengo nada claro Contra Groudon Aquí Quizás... Sí, no tengo tanta cosa Contra Groudon No te piensas Bueno, puedo ir matándolo Poco a poco Si, este equipo Sería flojo por eso Le faltan cosas Contra Groudon Bueno, se estudiará Ya sabéis Estos son testeos y tal Pero estoy aún pensando ¿Qué coño sacar? ¿Sabes? Porque ese Fake Out Al primer turno Me jode un huevo Smargel Es que además Tiene Taunt Con el... Con el Winsicott ¿Sabes? Entonces no es tan worth it Hasta voy a sacar A Kangaskhan Smargel Mira que te digo, tío Cherneas Groudon O Cherneas Seasor Mira que te digo Es que ahí Seasor puede ir bien, ¿eh? Y Groudon También Pero no tanto No te pienses, ¿eh? Aquí Groudon No me sirve mucho Voy a dejarlo Sin mega nada Al ataque Vale, Winsicott Vale, perfecto Ahí Porque puedo hacer Fake Out Y... Dark Void ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua, ja, ja, ja! Luego meter Power Punch Es la intención, ¿vale? De dormir Power Punch Y a pegar De hecho, yo lo llevo con Double Eight Y con Return Sería perfectamente viable, ¿no? Porque no te pegas a ti mismo Sería más meta de 2014, ¿no? Porque no te pegas a ti mismo Power Punch Usaba más en 2014 En 2015, bueno Había gente que lo usaba Pero no era tan usado, ¿no? Vale, Fake Out A Winsicott Vale, va Duerme a los dos Duerme a ambos A ambos Vale, perfecto A dormir A dormir A dormir A dormir A ver Power Punch Y cambio a Cherneas Ahí podría hasta cambiar a Seasor, ¿eh? De hecho, sí Mira que te digo Voy a hacer Power Punch aquí Voy a cambiar a Seasor Doble filo A dobles No, no, no Cherneas ¿Qué coño? ¿Qué coño? Cherneas ahí lo llevas Geomancy OP Así no estoy tan vulnerable A las intimidaciones, ¿no? No lo creo que mate De un Power Punch Al Crowdown Y de hecho sería worth it Que no lo matase, ¿eh? Vale Ambos duermen Power Punch No lo mato Perfecto Es worth it, ¿no? Porque además ambos duermen Y puedo tener Un turno de De esto, ¿no? De Geomancy Que lo necesito hacer Aunque, bueno Quizás me tire Taunt El Winsicott Si se despierta Como lo hace prioritariamente Puede ser un problema Hasta incluso Hubiese sacado El Dazin Glim Y meter Doble filo Al Winsicott Pero es que Si meto el Geomancy Me aseguro mucho Porque aunque es que Groudon Tengo poder Poder oculto Tierra, ¿no? Contra Groudon Entonces puede ser worth it O puede que no, ¿no? Depende Depende de lo que haga, ¿no? A ver Winsicott duerme Pro Croudon Se despierta Knockoff Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Me he hecho el knockoff! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y encima me hospedé Al Cherneas Ese Scarf Ese Croudon Porque yo le veo Max Speed ¡Oh! Tiene más velocidad De lo que yo me pienso ¡Hijo de perra! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Voy a hacer Double H ahí, ¿eh? Bueno, estoy a más Bueno, yo creo que lo mato Sí, va Y nada, Geomancy ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡No hagas Taunt! ¡En Core! ¡No, tío! ¡Ah! ¡No! ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Ah! ¡Te odio! Pero mucho, tío Mucho te odio ¡Muere, maldito Kangaskhan! ¿Qué demonios? Os voy a hacer Geomancy Hasta la muerte ¡Mátalo, Dom Doble H! ¡Hombre! ¡Que muera! Es que estoy... Es que Power Punch Yo sí lo mato, tío Aunque esté a más No sé cuántos Vale, me la juego Que es la vida sin riesgos ¡Nada! ¡Spamearen! Vale ¡Ah! Bueno, bueno Lo bueno es que le hago El Power Punch ¿What is it? ¡Oh! Hijo de perra Me cambia el Parental Bond Ahora no pego dos veces ¡Ja! Pero bueno A ver que el Doble H Se lo va a comer igual Geomancy ¡Geomancy! ¡Geomancy! ¡Ah! Solo puedo spamear esto Bueno Ahora no sé Quién es más rápido A ver Kangaskhan es base 100 En caso de que sea Bulky y él también Yo lo expedeo Pero en caso de que no Bueno Tiene un equipo más centrado A Trick Room Así que quizás Ese Cresselia Podría ser Trick Room Pero ese Cravón ¿Dónde eres card? Worry sí, tío Me ha quitado el Parental Bond Ahí ha jugado bien Pero bueno Es que yo estoy a más 4 ¿Sabes? Entonces Es que aunque pegue una vez Lo pego fuerte ¿Sabes? Y el ataque O sea, vale El Kangaskhan es muy fuerte Porque pega dos veces Pero es que su ataque base Es muy alto también Entonces Le pegaré Le pegaré Aunque sea un golpe Double 8 por stab Le voy a quitar una barbaridad ¿Sabes? Y bueno A ver Que Cherneas Aún está ahí ¿Sabes? O sea, spameando Geomancy Debería haberlo cambiado Al Al Scissor Pero Es que me sabe mal ¿Sabes? Me sabe mal Pero bueno Es que da igual Mientras Winsicot esté ahí Me va a meter en core Bueno, es bueno ¿No? Porque al fin y al cabo Le obligo a un turno A tirar en core otra vez Al Cherneas Cuando se me termine Entonces Es presión que ejerzo Contra él El Crown Dante está muerto Y sabemos que El otro Pokémon Es Kangaskhan ¿No? Entonces Como ya tenemos El equipo y tal Y se puede vencer ¿No? Con lo que he cogido Porque además Porque además Tengo a Scissor Que resiste los golpes De Kangaskhan Y tal Quizás Scissor Sin Mega Porque yo lo llevo Con Mega Pero es que estoy cogiendo Tan Kangaskhan Que es que no hace Ni falta realmente Y lo veo cuando hace Espada por A ver Worry Seed Da igual Ese Worry Seed Porque O sea Es que A ver Ya no pegaré tanto Con el El Dating Glim Desde luego Si Bueno Ahora se me termina Pero Es que Da más Da más Lo que voy a hacer Es pegar al Winsicott Y meter protección Con Cherneas Porque Si mato al Winsicott Ya no voy a poder tirar En core Y Y Y lo mato Entonces Luego pues estoy A más A más 4 Con el Cherneas Y Dating Glim Y ya está ¿No? Yo creo que está ya Bien encaminado este combate A ver Fake out Que lo tira Kangaskhan Pensaba que lo tiraría No sé Bueno da igual Da Da realmente igual Ahora va a tirar en core A Cherneas Pero Ya que te digo Voy a tirar el double H A Kangaskhan Porque es que el Winsicott No es ni problema ¿Sabes? Va a hacer Dating Glim Aunque me tira en core ¿Sabes? Pero es que una vez mate Al Kangaskhan Winsicott Ya no es un problema Tengo a Sisor Puño bala Y ya está Este combate está bastante Ya encaminado Y se le cabe al tiempo Porque el tío ha perdido Mucho tiempo Con sus Turnos y tal Vale Si obviamente ha tirado en core Con el Cherneas Y es lo que Low kick Me ha hospedeado Esto puede ser un problema O puede que no A ver Ahora tengo Smargel Con Dark Void Y Es que es Es una putada Tío Porque estoy atrapado Y no quiero estar atrapado Con el puto Cherneas Porque es que ya Vale que no tengo la aura esa Que Entonces si que hay esa instrucción Pero estoy a más cuatro ¿Sabes? Con Cherneas En Taunt Hijo de perra Tío He tirado He tirado Con este Voy a perder Por tonto Porque además Estoy jugando mal Ahora Es que ¿Qué tengo que tirar? El puño bala ¿Sabes? Al Winsicott Para que no me haga más Mierda Sí tío Es que lo que tengo que hacer Me tocan mucho los huevos Pero Ese turno Lo he jugado mal Porque O sea Era bastante obvio Y no me he fijado Pero No sé Como no me había ido tirando Taunt Contra el Cherneas Se ha tirado en Cogre Digo Bueno Quizás no tiene Taunt ¿Sabes? Es que tengo que matar A Winsicott Porque es que Si no con Cherneas No voy a hacer nada Y luego Pues no sé Danza espada Intentar subir un golpe De Kangaskhan Fallo el protect Bueno Da igual Taunt Taunt Prediciendo puño bala Pero bueno O sea Danza espada Pero bueno Puño bala que viene Lowkey Que no me mata Vale Oh Aleluya Aleluya Se ha terminado Vale Este combate Lo he jugado mal ¿Vale? Que conste que ese Taunt Lowkick Era bastante obvio ¿Vale? Pero no sé Como me ha tirado El Encore Contra Cherneas Y tal Digo bueno Quizás no tiene Taunt Que puede ser ¿No? Sería raro Pero hay gente Que sustituye El Taunt Por el Encore ¿No? Pero A ver Hmm Ahí Es Marge Es Marge Cherneas ¿Eh? El problema es Dialga Bueno Dialga Bueno Tampoco es tan problema Tengo Hidden Power Ahí Y luego Bueno Groudon Rayquaza Puede dar algún problema Por su habilidad Y tal Que me quita el clima Pero bueno Groudon Groudon Kangaskhan Mira que te digo Ahí Ahí lo tengo fácil Aunque el Andorrus Está por ahí Dando por culo El Aegislash También Vale Zundores Aegislash Contra Smargel Y Cherneas Vale Ahí veo un Taunt Pero a un Taunt A Smargel Buah Tengo que hacer doble cambio Chaval Porque El Taunt Va por Smargel El El Foco Resplandor Por Cherneas Entonces Voy a sacar Kangaskhan Groudon Ahí Ah saco Porque me ha Me ha Me ha haber predecido bien Entonces Me ha hecho Una buena iniciación El Taunt A Kangaskhan Ah Era Era muy obvio Vale Este turno Ya os lo he dicho O sea Que Que si eh Que tiene O sea El tenía ventajas Sobre mi Pero Pero igualmente Para sacarme ventaja Que tenía que hacer eso Y ya está No hay más Vale mira Voy a tirar Double H A Zundurus Directamente Y voy a tirar Overheat Contra Aegislash A ver No lo va a dejar Pero Quizás Hace Bastawar Ya vete tú a saber ¿Sabes? Vale Hace King Shield Onda Trueno Contra Kangaskhan Para que falle Pero bueno Double H Y a Oh Citrus No Si con la Citrus No lo mato Y Sofoco Que va contra Aegislash A ver Eso bueno Puedo hacer Saker Punch No creo que tire Swagger ¿No? No tendrá Swagger Tendrá Hidden Power Así que voy a hacer Power Punch Contra Zundurus Luego Precipitate Blades Puede ser una buena idea Pero Incluso Stone Age Sería una buena idea Pero bueno Voy a hacer Overheat Es un poco arriesgado Swagger GG eh GG Bueno Sofoco Aegislash muere Que me he tirado Down contra el Zundurus Tío O sea Contra el Kangaskhan Nada A más A ver Más 2 A más 3 Pero yo estoy Paraizado y confuso Tío Pero un Saker Punch De esto Es destrucción anal Tío Nada Lo voy a tirar Contra el Rayquaza Y esto Un Precipitate Blades Que flipas Dios Como pego un Saker Punch A más 3 Al Rayquaza Se lo va a comer Vamos No No te pegues No te pegues Waterpulse Waterpulse Tío Waterpulse Con Rayquaza Tío A ver Ahora tengo ventaja Porque Hostia Que velocidad Tiene esta mierda Tío No me falles El Dark Void No Vale No 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 Tiene Lunberry El Rayquaza Tío Tiene Lunberry El puto Rayquaza Le ha puesto Lunberry Le ha puesto Lunberry Hijo de satán Nothing Gleam Dark Void Nada más A ver Que tiene velocidad Extrema Rayquaza Pero es que Coño Si el Smarge Lo resiste El Cherneas También ¿Sabes? No te despiertes No te despiertes No No Crítico No Tío Lo resistía No Crítico No Crítico No Hola Me ha vendido Ese crítico Ya Había ganado Tío Oh Dios mío Y encima Bueno Da igual Oh Tío Ese crítico Me ha vendido Ese crítico Chaval Maldita Maldita sea Ese crítico Me ha vendido Ya había ganado Tío Lo resistía Con el más Dos Qué triste Ay señor Bueno Críticos decisivos Lástima Tío Ay señor Se despierta El primer turno Y Y me da El Foco resplandor Crítico Madre mía Le ha salido todo bien Desde luego Bueno En fin Nada más Este equipo Es malillo Bueno Que podía haber ganado Todo lo de hoy Aparte de este último Lo podía haber ganado Ha sido mala suerte Y ya está Pero bueno Que de victoria No significa nada Este equipo Es malillo Vale Si Sor Es que sin Mega También funciona Es que ya digo Tengo con Mega Piedra Pero Es que funcionaría igual ¿Sabes? Pero bueno Nada más Espero que os haya Y el Zapdos Que ni lo he usado Estaba ahí Por hacer viento a Finzas Y por abusar de Arai Cubaza Pero Es que no lo he usado Ni tan siquiera Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos Comentad Dale un like Puedes irme en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós